¡Hola amigos de Gijiken! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo unboxing. Hoy vamos a comenzar el álbum de Maya y el Oso. En este primer vídeo vamos a abrir dos sobres de figuritas y a ver un poco cómo es el álbum. Vamos a empezar, ¿están listos? Bueno, ¡vamos! Bueno, vamos a ver de qué se trata el álbum de Maya y el Oso. ¿Qué tenemos para empezar a completar? Acá la vemos a ella, una imagen completa. Acá van a ir seis figuritas que se irá formando una imagen. Tenemos el índice. Cada figu tiene una pequeña leyenda que cuenta un poco de qué se trata la figu. Después vamos a ir comprobándolo. Acá va a ir la casa. Fiebre de baile, dice acá. Todos los personajes listos para bailar. Una vez al año. Viva los regalos. Acá vamos a ver después. Se trata de los cumpleaños, parece. Cada página tiene un tema. Paisaje al óleo. Acá lo vemos al oso. Y acá está Maya con una manzana. Miren. Grito de victoria. Acá haciendo deportes. Super Maya. Y acá tenemos un póster buenísimo que lo vamos a sacar. Así ya lo tenemos separado. Acá. Abrimos. Malla del oso. Ahí lo tenemos. Verá unas cuantas figus alrededor. Está Maya rodeada de mariposas. Y atrás que hay... Acá está ella y su amigo el oso. Con más figus para ir pegando. así que lo vamos a tener acá separado así vamos pegando las figuras seguimos por el álbum superman, ya teníamos acá la casa de oso belleza peligrosa que intriga, vamos a ver de qué se trata cada figurita belleza peligrosa también sigue acá 23, tenemos muchas figuras para pegar las pistas del crimen vamos a ir recorriendo poco a poco, buen provecho acá están cocinando los dos personajes vamos a ver qué cosas ricas hacen excursión por el bosque acá están los demás amigos oso de dientes de sable dice aquí y al final el hit del momento la tenemos ahí a Maya, rockera con la guitarra en la mano bueno, vamos a empezar tenemos los dos sobres acá con cinco figuritas cada uno vamos a arrancar con el primero a ver, a ver, a ver las figuras que tenemos qué tenemos acá un conejo o una ardilla a ver qué es es la número uno miren perfecto tenemos en el primer sobre la primera figu es la número uno miren qué bien así que ya la pegamos aquí ahí tenemos lista la siguiente es la número diez y la tenemos acá rockera éxitos musicales forma parte del índice que nos lleva a la última página que dice el hit del momento que es la que estábamos viendo recién vamos a pegar la figu número diez aquí va y acá lo tenemos ahí está el oso con un rodillo en la mano es la treinta a ver, a ver acá está la vamos a pegar por aquí oso ha construido un teatro para el espectáculo dice eso es lo que está haciendo acá pegamos por arriba pegamos y acá hay otro personaje en la peruquería que es la ciento dos a ver ciento dos por eso cerdo ha comenzado a usar el salón de belleza por su cuenta dice la leyenda y lo vemos ahí con los pepinos y tomates en la cara mire que gracioso vamos a pegarla vamos con la del cerdo y la última de este sobre esta malla que es la cuarenta miren que linda ahí en la nieve vamos a pegarla a ver qué dice cuarenta malla les ha dicho a todos que pronto será su cumpleaños dice vamos a pegarla ahí vamos listo y tenemos otro sobre de figus para pegar abrimos a ver que nos toca vamos por la última 127 acá está cocinando a ver a ver qué estará haciendo la página de las recetas 127 acá buen provecho mira mira el raviol de mayo vamos a pegarla acá con un gorro de cocina tenemos por aquí listo siguiente la 164 acá la tenemos con una frutilla riquísima en la mano 164 debe estar aquí en el póster a ver a ver giramos y acá va tenemos la primera del póster para pegar ahí vamos listo seguimos con las que nos quedan por aquí 136 que tenemos ahí un tronco qué será esto a ver 136 por el bosque pasa un río en verano incluso se puede pescar dice así que la vamos a pegar en la de la excursión por el bosque que va aquí ahí vamos listo la siguiente a Maya haciendo ejercicio con una pesa la 66 Maya ha entrenado mucho y ha descubierto el secreto para ganar tiene que gritar fuerte dice ese es el secreto de Maya y lo vamos a pegar aquí ahí vamos y la última figu de este video que es la 118 acá lo vemos al conejo 118 dónde va luego han interrogado un testigo liebre ah perdón no es un conejo es una liebre las pistas del crimen acá están siguiendo los personajes y interrogan a la liebre para ver qué es lo que pasó tenemos que seguir completando la figu para averiguarlo vamos a pegarla por aquí bueno chicos terminamos los dos sobres de hoy vamos a seguir pegando este es el primer video miren todos los sobres que tenemos así que si les gustó le pueden dar like dejar sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal si no lo hicieron nos vemos en el próximo video de Maya y el oso adiós chau chau